El Foro Económico Mundial publicó el más reciente informe sobre equidad de género del 2017 en el cual precisamente un país centroamericano, Nicaragua, ocupa el puesto número 6 de 144 países. Para la realización de este estudio, el Foro Económico Mundial valoró cuatro aspectos, los logros educativos, la salud, la supervivencia y las oportunidades económicas y el empoderamiento político. Es así como Nicaragua se ubica en la sexta posición, siendo antecedido por los primeros cinco lugares que ocupan Islandia, Noruega, Finlandia, Ruanda y Suiza. En el estudio anterior, es decir, el estudio del 2016, Nicaragua se ubicó en el puesto 10, quiere decir que mejoró su calificación en cuatro puntos, ubicándose ahora en el puesto número 6.